...underwear the last few days because Rain, one of our background seniors, told me that it was bad for my prostate Calzoncillos, raza, boxer Calzoncillos no Me gustan los boxers No me gustan los slips A veces uso calzoncillos, a veces no uso Boxers, o si no, nada Yo no utilizo calzones con maones Tiene mucho que ver en nuestra visión Con distintas, no, sobre distintos aspectos de la fisonomía carnal nuestra Calzones boxers, de manga larga Con bello estampado, haciendo juego con la camisa Y son bastante cómodos Yo uso cualquier tipo de calzoncillos Blancos, genéricos Y lo mismo con las medias Que son negras y genéricas Son las mismas de hace 10 años Es prácticamente lo único que no cambio El modelo, estoy hablando, ¿no? Por supuesto, nada Supórtanos Ya te lo voy a mostrar, ¿eh? El solcillón, ¿qué? Calvin Klein ¿Qué podemos hacer un poquito? La TNFK siempre unida Siempre unida Yo les voy a hacer un pequeño truco Son unos maravillosos boxers azules Esa que usa metal, lichy Este que pasa Este es el metal Un par de tachemá El color enseño, Carlos Yo no soy los que usan Porque me pediste a los que 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 Me pediste a los que